Que onda a todos, solo les traigo el mini unboxing del nuevo juego de Resident Evil Esta es la edición Archives O Archivez Como quieran nombrar Ya lo habia apartado, solo tuve que dar 1399 Y aqui estan los que incluye Resident Evil 6, Resident Evil Código Verónica Resident Evil 4, Resident Evil 5, la edicion Gold y la pelicula Y bueno empecemos No esta vez, no robin Ah perdonen si me tardo y pum lo logramos voy a quitarle este pequeño plástico pum aquí lo tenemos aquí esta el juego aquí esta el otro el voice over pack el que vendría siendo este vendría siendo el juego y aquí esta la pelicula aqui esta el codigo y aquí esta la de la 5 anunciando la funcionando la y aquí están los otros los que vienen incluidos esta edición especial bueno aquí están los códigos todos son clasificación M para adultos y bueno eso fue todo gracias por haber visto el video espero que les haya gustado dejen sus comentarios sobre que piensan de este juego tengan un buen día gracias gracias